Tres semanas después de atropellar a un repartidor de productos en México, la hermana de Thalía, Ernestina Soddy, llegó a un acuerdo con la víctima. Como recuerdan, el 11 de enero, Soddy atropelló con su auto al repartidor que quedó prensado entre su moto y un auto estacionado y se fracturó las costillas. Ante nuestras cámaras, el hombre se quejó de que su moto estaba destrozada, que tenía varias lesiones que requerían atención médica y que no quería escándalos, simplemente que cubrieran sus gastos médicos. Ahora el abogado de Soddy informó que ambas partes han llegado a un acuerdo que Ernestina pagará por la moto y la aseguradora le brindará ayuda médica a la víctima el tiempo que lo requiera. El misterioso virus que empezó en Asia y que ya ha matado al menos a seis personas y ha contagiado a unas más de 300.